Aquí haciéndonos unas hamburguesas para los camarones de aquí del restaurante. No es todo de pollo, porque ahora no se come carne. Vamos a tatemar un poquito la hamburguesa. Queda doradita. ¿Dónde está la espátula? Ahí está abajo una paleta. Una cucharita. La blanca. La blanca. A ver. Mantequilla. ¿Cuántas llevo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falta un chingo. ¿Es la nueva? Les dura más un pedo en el pinche. Cola que ni las espátulas. ¿Para la lumbre no? Ya no la compraste para la lumbre. No, eso no fue para la mantequilla o la mayonesa. Ya vale más entonces. Ya estamos en problemas. Tenemos que comprar otra. No, le vamos a tener que descontar a los chalanes. No, a Ana. ¡Ana! Mira lo que hiciste con la espátula, ya te la acabaste. La espátula. La espátula. Te la compro a ti. Apenas la acabamos de comprar esa. ¿Qué le hizo un nuevo diseñador? No, a la hora de diseñar. A la hora de diseñar. A la hora de diseñar. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué le dijo que te voy a dar? ¿Qué le dijo que te voy a dar? Qué huevo, que es mi perra. Te dijo, no te voy a tomar mi rojo. Dile que me costó ¿Cómo vas tú? No, asegúrate de no ponerle Me costó Y el huevo tiene mi perra Dile que no ¿Cuándo yo le dije que iba a dar? Me falta algo aquí 1,2,3,4,5,6,8,9 Me falta una cabecita Me falta una cabecita Me falta una cabecita Acá está el cocinero Acuérdate No mello Acuérdate, tienes que consentir Ahora resulta que es un pendejo Ana, ¿la tuya quiere mayonata? ¿Mari, la de usted la quiere con mayonesa o sin mayonesa? ¿Sin mayonesa? ¿Sin mayonesa? Ándale Ramón, tampoco no quiere mayo Ya le pusiste Ya Ramón Ramón ya está en problemas Que chuladas de hamburguesas de pollo Te puedo decir una cosa Yo no puedo hacer si de nadie No, ya saben No No, ya saben Ya le echamos la de esta arriba La cebollita con estos Se la voy echando arriba O primero le echamos la lechuga Primero esto, ¿no? Porque la lechuga va después Oh, pregúntale si quiere spicy o no spicy, güey Más chuladas de hamburguesas aquí Oh, y Mari la quiere sin cebolla, ¿verdad Mari? No, yo no me hago ¿Seguro? ¿Quiere cebolla o no? No, a usted no le gusta la cebolla Bueno, entonces La que no tiene cebolla es de Mari La verdad A ver que le da un pinche vieja Es de este pinche vieja Es de este pinche viejo Es de este pinche viejo Está hablando basura Le están preguntando nomás Porque la vida aquí le vino Como que le voy a dar Si no le van a dar Si le van a dar Más que a Ramón le gusta jugar con la gente ¿Usted qué no le va a dar? Si no le dieron Está hablando de que De que ella viene Y le trae su sodita Le dice ¿Quieres más agua? ¿Necesitas una coquita? No Lo tiene consentido ¿Tú crees que no le va a dar una? No Estoy soledad también Todavía tiene hoy Por lo que te digo Yo no me digo hoy Ah Yo no me digo hoy Comiendo que pinche vieja Te la pasa Me escucho Entonces Yo no debería Con todo Ana ¿Tú si quieres Caballita y chile? Sí Ok Con todo Eso es Eso es todo Ve que ahora Como no se come carne Tenemos que echarnos Nuestra Hamburguesita De 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 pollo ¿Verdad? ¿Verdad? Surreal Están en YouTube ¡Ay Mari! A ver A ver Mari ¿Adivine cuál es la de usted? No sé Ay Si se sabe ¿Y el quitomate? No Primero el quitomate Se va a caer El quitomate va arriba Arriba ¿Cuál es la diferencia Si lo ponemos arriba o abajo? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia Si se ponen quitomate arriba o abajo? ¿Por qué? ¿Arriba se ve el helado? No, porque me miran más bonita arriba ¿Ves? Órale No se saben Es que vende a comer Más que chulas hamburguesas Están aventándose acá Los chalanes ¿Cuál? Los Los simples empleados No se crean Es que veo uno de ese que Sí, ya sé que son más simples No, veo un programa que así le dicen Es puro cotorreo Y es bien chistoso el señor Después le enseño los videos Y siempre los sigo Él es un encargado De un restaurante No me lo pides 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 Ya esta la comida para los empleados Ni en un restaurante italiano les hacen este tipo de comidas No me lo pides Nada más Ramón restaurant Ramón es el chef privado Oye no le preguntamos a Tino ¿Cuál querías? Si con chile o sin chile A mí me gusta el chile Dale vuelta para acá Estas es la misma Acuérdate que a esa le dijeron sin mayonesa. Conchitas hamburguesas. No mas hamburguesas. Bueno amigos, pues provechito porque aquí nos vamos a poner bien cachetones con estas hamburguesas. ¿Qué pasa Mari? Vamos a poner bien cachetones con las hamburguesas. Más cachetones. ¿Usted no quiere mayonesa? ¿Y a usted tampoco le gusta la mayonesa? Es pan y pan, pero ya me pusieron pan. Pero voy a tener que comer. No gordas. La gorda soy yo, no el pan. Esta toda flaca. Esta al revés. Nunca vas a comer limones y macazones. ¡Hola! Los profesionales. No, no, no. Falta del palo. Si tenemos Kepcha, ¿no? Había un botecito de Kepcha. ¡Yessica! Estas de la verga, ven fuera. Estas de la verga, ven fuera. Estas cebollas. Estas cebollas. Estas cebollas. Ahora si ya no vas a ver cual era la suya. Ya se revolvieron. ¿Cuál era la tiene allá? ¡Órale! Esta es la quecha. Esta es la quecha. Esta es la quecha de antiguo. Si no completa, nos traemos otra. Sí. Había un botecito de Kepcha, ¿no? Pero no sé dónde queda. No sé dónde queda. Pues así, con una cucharita. Marihuana ¿Z ? Marihuana ¿Z? Marihuana ¿Z? Marihuana ¿Z? Marihuana ¿GE來? Marihuana ¿ Nadie te llamas? Marihuana ¿No marihuana? Bueno pues, a comer, provechito, agárrese las ollas, mira que chuladas, mira que chuladas, mira que chuladas, bueno, vámonos.